¿Como vamos a hacer el día de hoy? Como nosotros iniciamos la unidad número 3, la unidad didáctica o el parcial número 3, tenemos que empezar con el organizador gráfico. Porque eso es lo que nos va a ayudar a saber qué nomás vamos a ver durante este parcial, ¿de acuerdo? Y también asumo que usted sabe que tiene que estar la carátula de la unidad 3, ¿ok? Recover from the unit number 3 in English. So, those are the things that we are going to do today. Esas son las cosas que vamos a hacer el día de hoy. If you wait a minute, si usted me espera un minutito, ya le voy a compartir tanto la carátula como el graphic organizer. Como le dije antes, as I told you, I have problems with my computer right now. Estoy teniendo problemas con mi computadora. ¿Qué le pasa a esto de vez en cuando? Que se traba y que no me proyecta y etcétera. Entonces, por favor, espéreme un poquito. Mientras yo trato de proyectar, dígame, Benjamín, what happened? No, profe, que me quede con la mano arriba. Ok, bájale la mano, por favor. Thank you very much. So, students, there we have... Let me know if you can see my screen, please. Can you see my screen? Profe, eso se mueve. Yes? ¿Sí puede ver? Can you see my screen? Ok. So, this is the cover from the unit number three. This is the cover from the unit number three, students. Esta es la carátula de la unidad número tres, que es lo que yo quiero que usted haga este momento. Right now, you are going to copy this information. Usted lo puede trabajar en forma de libretita. Porque también hacemos ensayen. Estoy hablando. I am talking with you. Usted lo puede trabajar en forma de libretita o lo puede trabajar en el cuaderno de forma normal. ¿Verdad? No he hablado yo absolutamente nada de science. Today you don't have science. Yo no recuerdo que hoy tengamos science para empezar. Y segundo, ¿por qué le voy a hacer poner en dos cuadernos de la misma materia otra vez la unidad? It is not necessary, students. En science nosotros vamos a trabajando y trabajamos una vez por semana. Más vamos a gastar hojas en la carátula que nos acusa. So, no, you are going to copy this in your English book, not book, en su cuaderno de inglés. Trabájalo en forma rápida porque después paso a otra página y no quiero que me digan, no, teacher, espere, es que yo recién iba aquí, es que yo iba recién en unidad, yo iba a frase. No. So, so, please do it fast. Trabaje rápido. Right? So, start date, unit number three, start date, fecha de inicio, December 6, sería December 7, debería estar, pero bueno, todos tenemos December 6, 20 and 21. Finish date, January 25th, el 25 de enero se acaba esta unidad, entonces tenemos lo que nos queda de diciembre y 25 días de enero para terminar esta unidad. Right? The phrase, usted ya la tiene en Spanish, asumo que en todos los demás cuadernos ya lo tiene en español, so, the phrase, the education is your passport to the future because morning belongs to people who prepares for today. Mal con él. X. The value, empathy, solidarity and tolerance. Esas son las... Los valores de este, de este parcial. Copy, please. You have 10 minutes. Le voy a dar 10 minutos y que es un montón, no de tiempo, pero es lo que le voy a dar. And after that, I continue with the graphic organizer. Okay? Y después de eso, voy a continuar con el organizador gráfico. So, students, after the cover, después de la carátula, we have the graphic organizer from the unit number three. So, you have unit number three, que es unidad tres. What do you want to buy? ¿Qué quieres comprar? Así se llama esta unidad. What do you want to buy? ¿Qué quieres comprar? And we have for grammar, para la gramática que vamos a ver en este parcial, tenemos how much, cuánto. Vamos a aprender a preguntar cuánto cuesta, cuánto cuesta una manzana, cuánto cuesta esa gorra, cuánto cuesta ese short. How much. Identify clothing. Identificar la ropa, vamos a aprender shorts, sweaters, socks, I don't know, all of that. What. Vamos a utilizar el what, que significa qué. These are the topics for grammar. After that, we have vocabulary. Tenemos más vocabulario, pero he puesto el más relevante aquí. ¿De acuerdo? So, shoes, boots, socks, jeans, pants, shorts, glasses, gloves, earrings, accessories, numbers, también vamos a ver numbers, to one to one thousand. Vamos a ver los números del uno al mil, como en el bloque pasado vimos los números más importantes, del uno al cien. Vamos a ver del uno al mil, pero ahora sí los vamos a ver solamente de ten by ten, de diez en diez. Right? We are going to watch phonics, vamos a ver los fonemas, ear and or, or, air. Right? Acuérdense que estamos viendo fonemas con la R. And we are going to watch literary text adverbs. Vamos a ver los adverbios que los vamos a trabajar con la obra literaria que tenemos para este parcial. Right? Right now, you are going to copy this. Va a copiar esto. Tenemos que copiar lo que nos está mostrando. Lo que podemos hacer con otras líneas. Y si me deja terminar de hablar, y si me deja terminar de hablar, y si después le quedan dudas, me pregunta. Thank you very much. So, you are going to copy this, 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 and this, in the same way. Usted va a copiar estas cuatro cosas que son las más importantes, the grammar, vocabulary, phonics, and literary text, es lo primerito que va a copiar. If you cannot make this one, this shape, si usted no puede hacer esta forma, you can do hearts, puede hacer corazones, you can draw a circle, you can draw a square, I don't know. Usted puede dibujar la figura que más quiera si es que no le gusta esta. Y en los alrededores me va a dibujar diferentes prendas de vestir y también numeritos para adornar el graphic organizer. No necesariamente van a ser los mismos, pueden ser otros, pero este es el ejemplo de cómo quiero el graphic organizer. Right? Deberían ya estar copiando mientras yo hablo. So, work students, copy this. Hoy lo voy a crear en Edukai para crear las primeras cosas que se suban como unit number three. Right? Voy a ir revisando, quien me vaya presentando puede seguir saliendo de la mesa. Ok? Vamos a ver, le voy nombrando y puede seguir saliendo. Let's see. Déjeme ver, por favor. Vamos a ver, estoy buscándole. Ok, Emily, bye bye. Adela, bye bye. Nobody else. Emily Naranjo. La persona que me está indicando es Emily Naranjo. Paul Trujillo. See you tomorrow. Bye, teacher. Bye, students. Alejandro Carrera. See you tomorrow. Bye, profe. Bye, bye. What happened with the rest of the students? ¿Qué pasó con los demás? Quickly, please. A ver, Samantha, bye bye. Ethan, what a beautiful job. Congratulations, Ethan. Excelente trabajo. Mire, tuve el tiempo de resaltar y todo. Good job. Very good. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Thank you, teacher. Bye bye. 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 Ok, students. The time is over. No les puedo esperar más. Nos vemos el día de mañana. Por favor, me suba esto por ir y cae. ¿De acuerdo? Bye bye, students. Thank you very much. Bye bye. Bye bye. Bye bye.